Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo Hoy. Fotografías y videos exhibiendo altas sumas de dinero, armas de fuego y vehículos de lujo son solo algunos de los elementos encontrados en los teléfonos que incautó el ministerio público durante los allanamientos realizados al empresario Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, acusado de encabezar una red de narcotráfico y lavado de activos y quien es esposo de la diputada Rosa Amalia Pilarte. Entre las imágenes que forman parte de las pruebas periciales que presenta el órgano acusador contra el imputado, también aparecen retratos de aeronaves, joyas, bebidas alcohólicas y fotos de niños desnudos y a continuación les vamos a mostrar el desglose descrito por el organismo en la instancia sobre lo encontrado en los siete teléfonos analizados. Según el informe de la unidad de investigaciones criminales del ministerio público, titulado análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, practicada al celular iPhone 11 Pro Max, el ministerio público prueba que en el referido celular aparecen imágenes y videos de José Miguel López Pilarte, con armas de fuego, dinero en pesos dominicanos y en dólares, carro de lujos, vehículos de alta gama, demostrando el dinero que mueven los vehículos que poseen y que los mismos no pueden justificar dichos activos. De igual manera se extrae un video pornográfico infantil entre dos niños, ambos del sexo masculino. También se revisó el celular marca iPhone color negro y en el mismo aparecen imágenes de joyas preciosas, imágenes y videos de los imputados, vehículos de alta gama, fotografía de sobre Manila con nombre de personas y montos de dinero, imágenes de propaganda política, una caja de dinero de denominaciones de 100 y 1000 pesos, imágenes de helicóptero, de cheques a nombre de José Miguel López Pilarte, del 28 de abril de 2020 del Banco Caribe. También se encontró un iPhone XS Plus de la marca Apple, en el cual aparecen imágenes y videos de la red en campaña política utilizando uno de los helicópteros incautados por el Ministerio Público, una carretera, vehículos de alta gama vinculantes a la red criminal, al lavado de activos y al movimiento económico que estos desarrollan. De igual modo se encontró un iPhone X, en el cual según el Ministerio Público aparecen imágenes y videos de vehículos de alta gama, fotos repetidas de otro de los celulares demostrando que se encontraban presente el día de los hechos, especialmente en frente del helicóptero, denuncia en Fiscalía de la Vega, 12 litros de whisky, dinero, arma de fuego, video de pornografía infantil entre una niña y un niño, así como de un niño con su pene erecto y otro flácido, con la que demostramos que existe un delito de pornografía infantil, así como la vinculación a la red, movimiento de dinero no justificativo y demás elementos que el mismo análisis corrobora. Otro teléfono fue un iPhone 11 Pro Max, en el cual aparecen imágenes y videos de vehículos de alta gama, miles de pesos dominicanos en línea, envueltos en goma, Miguel Arturo López Pilarte con dinero en dólares, varios hombres soplándose como si el dinero se trataran de abanicos, un jet ski, armas de fuego, municiones, cédulas, pasaportes, vehículos con placa M López, José Miguel López Pilarte, helicóptero, aviones, vida en el mar, con lo que se demuestra la vida de lujo sin justificación, obtenido del dinero de la droga, así como fotos de agropecuaria Gloray, cuenta de Popular Vega Móvil y dos fallecidos. Y por último se analizó un celular marca iPhone 11, donde aparecen imágenes y videos de cuentas de ahorro, fotografías entre Miki López y Ángel Rondón, imágenes de asuntos personales de Rosa Amalia Pilarte, armas de fuego, documentos de Servicrédito Gloria Inved y varios heresivos a nombre de Rosa Amalia Pilarte. El caso Ravilán, qué vergüenza tan grande, qué obvio, qué horror, más de ocho mil fichas quitadas, Alejandro, o sea, le quité con mucha gente que andan entre nosotros honrosamente, violadores, narcotraficantes, sicarios, asesinos, ladrones, todo tipo de alimaña, liberado de los archivos de la justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Con cobros, serían una especie de sobornos que iban desde 5 hasta 15 mil pesos. En algunos casos, dependiendo del tipo de delito, hasta 47 mil pesos. Siete fiscales involucrados, Alejandro. Siete fiscales, no creo que en América Latina haya un caso donde sientes representantes del Ministerio Público estén metidos en una sociedad criminal a este nivel. Siete fiscales involucrados. Y, como si fuera poco, Alejandro, procuradores de corte. Por lo tanto, tendrán una jurisdicción especial y habrá que nombrar un juez para ello. Procuradores, Alejandro. Aplazaron para el 25 de agosto, en otro orden, el caso Cateleya, que es un caso de tráfico de seres humanos. Explotación sexual y trata de blanca, que es un delito de lesa humanidad. Asimismo, Alejandro, el Partido Revolucionario Moderno va a decir el lunes quién va a ser el presidente del Senado. Decidan ahí mismo que los que tienen la cola larga no se presenten, como los que hemos mencionado tantas veces, durante todas estas semanas. Y Abinader podría anunciar, y es casi seguro, el 16 de agosto, si va por la reelección. ¿Optará o no optará Abinader? Creo que sí, Alejandro. Lo va a anunciar. El expresidente, Leonel Fernández, propone inteligencia artificial para la educación en la República Dominicana. Estoy de acuerdo con Leonel, la educación artificial para la educación. Liderguía, pero usted no pudo eliminar ni el analfabetismo siquiera. Este es el periodo. Usted no pudo eliminar el analfabetismo. Evo Morales lo eliminó en cuatro años, con 30 lenguas distintas. Y usted no pudo eliminar el analfabetismo en tres periodos. No puña, hombre. ¿Y cómo borraban la ficha en el caso Gavilán? Señores, una estructura. Uno de los procesados es un sicario que fue detenido en el 2018 en Bonao, el 14 de marzo. Que junto a dos más, secuestraban personas y la eliminaban. Y ese tipo está dentro del entramado que borraba fichas. ¡Qué vergüenza tan grande! Ahora vámonos, Alejandro, con la familia Monster. ¿Sabe cuál es la familia Monster, Alejandro? Tú no lo conoces porque tú eres muy joven, pero eso fue una serie de televisión muy famosa. Había dos series famosas de Monster, los Adams y la familia Monster, de Herman Monster. Bueno, pues la familia Pilarte completa va al balquillo de los acusados. Los nuevos monstros de la política dominicana. Esa gente, atención, ella es diputada por el PNM, pero antes pertenecían a otro partido. ¡Qué vergüenza! Se fueron de ese partido después de hacer todas sus diabluras y su riqueza. El escándalo terremoto de Colombia, el hijo de Gustavo Petro. ¡Qué escándalo tan grande! Pudiera dar al traste con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El hijo admitió que cometió los hechos, pero peor aún, Alejandro, admitió que parte del dinero lo derivó a la campaña. Si se comprueba que el presidente lo sabía o tenía conocimiento, aunque fuera de manera aproximada de que ese dinero era proveniente de esas acciones ilícitas, tú puedes estar seguro que el juicio político no se va a detener. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!